Ah, pues está duro señor, bueno, ya que, que Ken está ahí ya, pidiendo, este, pidiéndole perdón a la Wendy, pues nosotros nos dejamos tranquilos un ratito a usted. Ya le expliqué ya, ya le expliqué ya a Wendy, que era una amiga. Pero doña Esperanza no quiere a la Wendy como no era, yo creo que ahorita doña Esperanza feliz está, porque no quiere a la Wendy como no era. Ah, tanto así doña Esperanza, no lo creo doña Esperanza, ya no, ya no la quieren, ya no, ya no, la querías igual, sí, pero por qué ahora no la quieren doña Esperanza, porque no, vengan para la cambra y vengan a ver ahí a su futura nuera, vengan para acá. ¿Qué pasa con ella? ¿No le gusta eso que son problemas? Sí. No quieren agarrar onda, vengan para acá, pásese para allá, ve siéntese, hay una silla, pase adelante, buenas tardes, pase adelante, en france, hay una silla, también le sienten, acomódese ahí a la par de ella, va a ver que, dice que estando más cerca a las personas, la conoce mejor uno. Le vino para allá para darte caricias, estábame, es que eso. O sea que cuando yo no estaba grabando, ahí sí estaba, no, pero ahorita te apuesto que a Kelvin le hace caricias, le voy a hacer, ah, vas a ver. O sea que frente cámara es que hacía así. Tocale el hombro vas a ver, que ahí va a andar haciendo de ahí de que no quiere, pero sabe de que no resiste tu cuerpo. ay dios mio es cultural es que la Wendy solo casaca por dios que la Wendy a la madre la Kelvin Kelvin te escupio la cara casi a la gran pucha viste Kelvin mira tu mamá ahorita si mira las caras que hizo que opina aña Esperanza usted vio como le hizo a la Wendy ya vio que opina ya vio que opina usted de eso que no lo quiere porque lo escupio usted vio bien claro ah si Esperanza parece ojo de águila no se le escapa nada ojo de águila bueno yo no se que si si sienten Esperanza ahi esta la silla de la Wendy ahi esta no sea malcriada y se pase adelante vengase ahi le esta dando la silla a Morelia por ahí ¿acomoda la par de la nuera? no no gracias es mejor estar lejos mire hasta donde se va no hombre es que ustedes tienen que ir ya como familiarizando como acoplando se puede entre nuera y suegra y suegra ya vamos a ser familia ni loco es que la Wendy es que la Wendy todo está quedando grabado pero la Esperanza quiere que no le tiene miedo a la mamá la Wendy cuando la venga a enfrentar va a ver ahí va a ver quién no importa que sea una gran ya vio que dijo Luis ya escucho que dijo Luis te vio que se lo repita repita Luis repitilo Luis no dijo aña Esperanza que no importa que sea una gran celo usted lo dijo le repito dijo aña Esperanza que no importa que sea una gran celo usted lo dijo decilo a la Wendy no yo así dije como dijiste no que aña Esperanza dijo que yo si dije aña Esperanza yo lo dije digas jajajaja no pero a la vuelta le da lo que le dice pero no va a ser uno que el tío que la anda alegando no si dice que ni enoja que ni me hablo no está bueno pues no le voy a hablar no hay pena se asusto porque ya no dijo lo que dijo dígalo Luis vaya le voy a escuchar ya no dijo lo que dijo que doña Esperanza no tiene miedo aunque sea una gran celo dijo celo jajajaja ya vio No pero bueno. Espera con la mochila, la esperan a la cara. Está bajo que no encontré palo. No encontré el palo. No, no me va a dar a mí, pues yo mejor me quito de aquí. Ah, todavía un palo, güey. Se lo escondieron, digo yo. Yo pienso que se lo escondieron. Está bueno, está bueno, porque si no cae, se va a barrer parejo con todo. Bueno, muchachos, pero aquí... No escuchamos nosotros. Nosotros no escuchamos. Si solo mentiras es. Ah, va, ya ves. Hombre mentiroso. Va, ya ves. Pero si tan chulo que iba el otro día, va a ser. Sí, yo casi que estoy. Si esa pareja termina, dejo de creer en el amor. ¡Dijo Landy! Yo me decía que llamé, llamé a este papito, que nene, que bien percollado. Y yo resulta... Sí, le acabo de andar diciendo hace poco. Mi machita, le decía. Mi flaquito, le decía a Kelvin. Sí, el niño decía yo, pa. Mis pedacitos, mi terron. Mis pedacititos, le decía. ¿Es cierto usted? Ah, ya vaya, ya vengo el niño. Pedacito. Yo no sé, ya vete al niño, ahí te dejás, va, ya ves. Ya ves. Eso sí, no sabemos nada. ¿Verdad, tío? Ay, no. Ya ves, yo no sé. Averigüe, tío. ¿Qué pasó? ¡Ya no! Yo no sé. El tío ya anda viéndose para la revisión. Ya quedás callado, ¿qué? Ya ves. Ya vio, ya esperanza, mire cómo están humillando a su hijo. No dice nada. Sí, callado se queda. Doña Esperanza, callado se queda. Solo está esperando verlo. Sí, espera, pero usted quiere. Para mí fuera eso. Ah, pues, para usted ya le van a traer ya a la mamá de la... ¿Cómo se llama? ¿Ah, sí? No se, no se, no se, no se raja. ¿Qué? Jamás. Para mí fuera, si la cuente ya le dijo seiva a usted y no le dice nada. Así le dijo la cuente y para qué se va a traer. ¿Seiva a usted le dijo? Sí, yo le dije así. Deja seiva que ya se está muriendo. Deja que está se le tanqueando las hojas. Ya le dijo... Ya yo seiva vieja. Ya le dijo vieja. Seiva feca, le dijo vieja. Ya le dijo vieja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mire, buena nuera va a tener usted. ¡Vaya, esperando si hay piedras está ahí! Yo no me ahuevo, no me ahuevo. Para que vea que usted tiene una nuera bromista. Ya cuando sea la paro, no se va a morir de tristeza. Quiera decirme, yo no me ahuevo a pesar que soy viejita. ¡Eso! ¿Cómo dijo el otro día Luis la viejita qué? No, no se acuerda Luis. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, 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 ja! Usted siempre me anda buscando cómo incriminarme, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, es que usted dijo una palabra el otro día. Sí, es cierto Luis lo dijo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Estaba hablando de la Wendy ese día Luis. Ajá, no. Pero Luis no tiene el valor de decirlo cuando está en la Wendy. No, este, dijimos ese día que gallina vieja da buen caldo. ¿Quién estaba hablando Luis de mí? ¡Pregúntele! Gallina vieja da buen caldo dijimos. Con muchos, no solo con Kelvin dijo ese día. Yo estaba ahí también. Para la madre como que si él anda detrás de mí o qué hijo de madre. No, pero ¿cómo así cuenta Kelvin? Ya vio que nada. No, usted lo está diciendo, dice pues. Solo tal vez a ver qué le contó usted ese día que la voy a dejar. ¿Qué palabras? Pues sí. No, nada. ¿Qué él así estaba diciendo? Me parece igual que Kelvin. Ah. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Son muy bien pajeros, inventan cosas. No. Eres chismosa parece. Vaya, vaya Luis. Yo no sé qué fue lo que le contó usted a él. Yo me traje la frase. Se le queda viendo la buena. Morelia también. Morelia hombre. Me traje lo que está diciendo. A ti me gusta una nuera a mí que sea. Y lo bueno es que la Wendy está conociendo a su futura suegra. Que Kelvin le va a decir. Mamá. Dele. Con el garrote. Esperanza. El día que viva junto la Wendy con Kelvin. Y la Wendy le va a tronar la cara a Kelvin. ¿Qué va a hacer usted? Ahí que mire él. Que se defienda él. Usted no se va a meter, va. Sí. Porque así como yo no me meto en la vida de la jota de mi nuera. No me meto yo. Ahí que miren ellos cómo viven. Ajá. Y si la nuera le... Recuerda que él no se deje. Y si la nuera le falta el respeto a usted y se le va para encima. ¿Qué haría usted? Ahí si no me dejo pegarle una nuera también. Ajá. Para que sepa en qué lado más caliguana. Ni uno tampoco se va a dejar que le pegue la suegra a uno. Pero la suegra es como su mamá te quejaré a uno. Mamá le tiene que decir. Ajá. Mamá. Mamá le tiene que decir a doña Esperanza. Mamá ya voy a venir. Le va a decir cuando llegue a la tienda. ¿Vas a saber de quién? Le tiene que decir mamá lancha. Mamá seca. Ay mamá seca. Mamá seca. Mamá seca. Eso es ofensa mi Esperanza. Veo cómo se deja usted. Mire, desde ahorita se va a dejar mangoneada por la nuera. Mamá seca. Ya después ya no la va a poder dominar. Pues gracias a Dios que sea así delgada. Dios me da mis fuerzas para seguir trabajando. Me llega. No, pues no quiere faltarle el respeto a la futura nuera. Porque si no se va a rajar y ya no va a querer a Kelvin. Es de Luis siempre insulta. Yo no te he insultado. No, pero cuente ahí si solo risa le va a rajar. A ver, ¿qué dijo usted? Pero fuera una, vos no si le hagas. No. No, yo no estoy preguntando nada. No, que si a ella ahorita le falta el respeto a usted. Usted se va a rajar de estar con Kelvin. Y rajar es que usted no, no. Ajá. Diga a usted que quise decir yo. Mire, pues al menos usted sabe la palabra rajar. Eh, la palabra rajar, este, sus cacas. Se ha callado por su actual. ¿Sabes tu experiencia de? No, es que rajar es que uno se desanima. Rajar se desace el libro de rajar. ¿Y él tal vez ahorita con el agua se deshizo? Sos cacas de la vida. Ah, pero ahí sí se queda callado. Buena una. No, bucha. Es que no dice aquella canción, güey, que no me sé rajar. Dice, rajar es de que uno no se raja, que no se... Que no se agueva. Ahí está, me llega. Ustedes ya saben, ¿ya vio? Eso es diferente, que no se asusta, pues no se raja. Mire, güey. Usted se me calla, dígala. Oye, como solo mi amor le dice, se le olvida el nombre. Es cierto. Le decía, o sea, sí. No sé si le voy a mandar ese tatuaje con mi nombre aquí en mi corazón. Ay, no me toque. Hombre, mire, me dejó ahí hasta más negro que lo que soy. Estaba celoso, Kelvin, entonces que usted puso un nombre ahí en su estado de Whatsapp. Hombre. 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 Te amo, no me acuerdo cómo decía. Nel, Nel. Hombre. Hombre, mire, ya vio. ¿Por qué dice esas cosas Luis? Porque anda de chute en mis estados ahí. Dimos que ya... ¿Cómo te llamas, güey? Luis Kelvin, ¿te llamas? No. ¿Qué pasó? No. Luis Kelvin es ahí, no. No, pues no. Luis dijeron, pues. Que si tenía como en el estado. No. No, es que no. No, no es. ¿Ah? No es. No es. Si no es, se llama una persona. Especial, muy especial. Sí, especial para usted. Para usted. La ama mucho. ¿Ah? La quiere mucho. Sea honesta, pues. Con todo el corazón, diga pues, hombre. Ya vio que usted se raja. ¿Para qué puchica usted? Ya vio. Yo sí, aquí. ¡Tira! Ya vio, estoy borrido. No va a quebrar su teléfono, usted. Me vale. Se le va a rajar el hígado. Rajar el hígado. Se le puede reventar, pues. Ya vio. Solo la palabra rajar utilizan usted. Ya vio. Quiero saber en qué parte se le raja. Ya vio. No le pega el sol. Jajajaja. Preste atención porque es para usted. Jajajaja. Vamos a ver. Se da cuenta, Maica. Ahí se le dejó usted. Jajaja, Luis. Déjelo. No, es que la buena ahí sí se le jode. Jajajaja. Y cuando él toca, ya no le dicen nada. Yo no sé, muchachas. Pero bueno. Bueno, aquí vamos al grano, pues, muchachas. Lo que se ve, se cree. Lo demás son, como dicen, aqueo. Bueno, que mi socio no es el novio de la huenda. Yo no. No, que usted que puerca ni lo conozco. Ay, cuando le hace chupones. Jajajaja. Ay, es cierto. Aquí en este carrera se chupó. Esa es su amiguita, se lo hizo. Como que los vampiros lo chuponearon. Anda, mira. ¿Sabes que no fue usted? No, ni loco. ¿Cómo le va a estar chupando esa sangre? Chis. Sabes, yo así voy a andar ahora que no me entiendes. Adiós. Adiós. Ahí está su machito, mire. Jajajaja. Adiós. No, la güey como va a andar chupando. Y hasta allá lo besó. Él lo besó y ve cómo lo va a andar chupando. Besando yo. ¿Y no dice Kelvin que usted lo chuponió, pues? Bien, peorito. Mira, Kelvin, hasta escupe porque le quedó salado. Donde tenías sucio el pescuezo ese. Jajajaja. Ay, a ver. Ahí está, güey. Ahí está, güey. O sea, que hoy día nada. ¿Nada de nada? ¿No te he escuchado o qué? Ya le expliqué ya de eso, de lo que pasó ayer. ¿Pero qué le explicó, pues, Wendy? Ya. No me ha dicho nada. ¿Ustedes escucharon? Yo no. Él tal vez después ya ha llegado a su casa o no sé. Ay, yo el mío sí bastante ha llegado a la casa. No. Él dice que sí. Lo que pasa es que tal vez quiere que le hagas un baile sensual a la güey. Ajá. Lo que pasa es que tal vez usted ya no, ¿verdad? Ya no lo abraza. No le voy a bailar. Va. 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 Ahí tiene su stripper, güey. Jajajaja. Uy, sheesh. ¿Qué es eso, güey? Jajajaja. ¿Qué fue del zipper? ¿Qué es eso? Que te baja el zipper, la amiga. Del zipper está saliendo alguien por allá. Jajajaja. 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 Ese es el leño que traje esperando entre la mochila. Jajajaja. 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 ¿Qué pasó? Jajajaja. Yo no traigo ahorita un leño. Jajajaja. Pero lo voy a buscar y no encontré. Jajajaja. Allá hay una manguera. Jajajaja. Jajajaja. Lo voy a morder al chucho. O sea que le va a pegar.